Haz como yo, vacúnate y se parte de la meta, que estamos ready para abrazarnos. La estrella del género urbano, Rao Alejandro y la joven BF7, son parte de la campaña para estimular a que otros jóvenes se vacunen contra el COVID-19. También forman parte de este empuje mediático el exjugador de Grandes Ligas, Carlos Delgado. Y la actriz, Ángela Meyer. A mí me la pusieron. Yo dije, bueno, puede pasar una cosa, que me dé una reacción y me muera. Pero como me voy a morir de COVID de todas maneras, pues mejor me muero con la elegancia de que me puse la vacuna, no pasa nada. La meta es que se logre vacunar al 70% de la población apta para vacunas, o sea, los ciudadanos de 12 años en adelante. Ahora vamos por cerca del 50% de personas vacunadas. Es una iniciativa de la organización internacional Direct Relief y la coalición Voces de Puerto Rico. La llegada de la vacuna ha sido de gran ayuda para comenzar a recuperarnos, pero aún nos falta. Necesitamos llegar al 70% de vacunación y por eso es que estamos aquí hoy. Tenemos esta campaña como un último empuje, como si fuera una carrera de relevo, que necesitamos ese último tramo. Así que este es el impulso que le queremos dar para que todos nos podamos volver a abrazar. Además del centro temporero de vacunación en Plaza Las Américas y en San Patricio, hay unos 600 centros de vacunación a través de toda la isla, que incluye farmacias, hospitales, clínicas médicas y 60 clínicas de centros de salud primaria. Hay también programas que están llegando hasta esas comunidades aisladas y esas personas con problemas de movilidad para llevarles la vacuna. Para localizar un centro de vacunación cerca de usted, vaya a www.vocespr.org. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.